Y dos delincuentes armados en California asaltaron a una mujer cuando subía a su carro en el estacionamiento de su trabajo. Los pillos le apuntaron a la cabeza y le quitaron el dinero. Una vez con el efectivo se dieron a la fuga, pero por fortuna no le dispararon. ...contra un buzón de correo. La tempestad dejó decenas de vehículos varados, a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas. Alejandro.